¿El nombre es su? Vitor Ramos ¿Cuál es la situación que usted tiene con unos ciudadanos aquí? Ah, que me robaron un zinc, eso fue viernes en la noche y yo lo encontré vendiéndolo en Bateyuno y me jarró dos pies, entre ellos y compañeros y tienen que poner la querella para no fracasar ¿Y qué le dicen ellos? No, no quisieron devolverlo no quisieron devolverlo y yo sé dónde lo vendieron ¿Usted sabe dónde lo vendían y todo? Sí, en Bateyuno, una metalera que he comprado y esto es bueno, de un rancho yo tenía para que usar el tabaco ¿Aproximadamente como qué cantidad de dinero cuesta eso? 20 hojas, eso está como a 300 la hoja más o menos, me lo llevan todo porque era para subir un rancho, para hacerme un tabaco tengo tabaco sembrado yo ¿Qué le dicen ellos los haitianos a Bateyuno? No, no quisieron devolverlo, porque no me jaló la piedra y yo tenía un colín, intenté, pero dije no voy a fracasar con el paquillano voy a la fiscalía vecino esos haitianos amanecen robándolos nos tienen inquietos los agricultores ¿Y los patrullajes por ahí, la policía? Sí, la policía patrulla, la policía me dijo a mí que viniera aquí para entonces yo, con la orden que me den aquí, yo caminarse ¿Los ciudadanos haitianos están acabando ahí? Están acabando ¿Dónde es eso? En Bateyuno ¿Qué llamadores aceptan las autoridades sobre esto? No, que pongan cartas en el asunto, porque todos allá no quieren trabajar nosotros trabajamos, los dominicanos, la mayoría yo tengo 60 tareas de tabaco y hay que estar poniendo un cerebro de tabaco cuando está seco, que lo llevan ajá si, hay que poner cerebro si no uno, hay que ponerle el cadarro ahí todo ¿Qué nombre soy yo? Víper Ramos Gracias Voy a ver si magistrado me ayuda en eso Víper Ramos